Hola Hola papá, ¿cómo te va? Ya sabes quién te habla Sí, mi hija, claro que sí ¿Y cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu hermano? Que cuando era niñito no me daba con tu mamá Dime si es verdad que ahora estás de novia Que te vas a casar Sí papá, me caso muy prontito En este mes que viene Y si ese adiós estás disponible Yo te quiero invitar Dime, ¿tu madre está de acuerdo? Pues cuando la llamaba Que no me atendió jamás Sí, mi mamá está de acuerdo Y dice que ese día Si es que me lo permites Me lleves hasta el altar Dime que lo aceptas Eres muy importante Porque eres mi pata Oh, hija mía Que hermosas tus palabras Tu voz me has llorado Mi corazón lloró Al escucha Al escuchar su voz Luna de la luz Luna de miel ¿Dónde sería? Quizás en esas playas De Mazatlán Sí papá Sí papá Iremos a las playas de Mazatlán Donde tú nos llevabas con mi hermanito Aquellos días felices Juntitos con mamá Dime a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Gracias papá Se lo diré Oh, pero Aquí llego mamá Te paso con ella Hablen por favor Mi corazón lloró Y el de mamá Cantó Y al escuchar su voz En la canción Papá lloró Mi corazón lloró Lloró de la emoción Al escuchar su voz Llena de amor Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Aún ignorada? No, la verdad que no Pero no habíamos del pasado Por favor Nos vemos en el casamiento de nuestra hija entonces Claro que sí Hasta entonces Adiós Adiós Por fin me atendió Hola Hola Escucha Dime si tu mamá Hoy quisiera atenderme Es el señor que habló ayer Yo le voy a avisar Yo creo que se está bañando Y no sé si lo podrá atender Dile por favor Que es algo importante Y le quiero hablar ¿Tú hiciste algo a mi mamá? Él ya me hace siempre señas Y me dice despacito Dile que no estoy Y mientras Dime si es que ya vas A la escuela Si cuidas Tu lección O si mi mamá trabaja La señora del vecino Me lleva al colegio Mi boletín no formaba más Porque yo no tengo papá Dile son seis años Que sufriendo estoy Es justo tu edad Amor Yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo Conocí a mi mamá? Mi corazón Lloró Y ella no contestó Pasan mis días Sin fe Con este amor Quemándome Mi corazón Lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dime Si vas De vacaciones Como el año Pasado A las playas Del mar Oh si Me gusta bañarme Y ahora Tracé nadar Pero dígame Como que usted sabe Que hace un año Que me fui de vacaciones Dile a tu mamá Que yo la quiero Mucho Y también Pero si yo no lo conozco Hola dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué cambiaron su voz? ¿Estás llorando? Mi corazón Lloró Y ella no contestó Pasan mis días Sin fe Con este amor Quemándome Mi corazón Mi corazón Lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dile que atienda Dile que atienda Dile que atienda ¿Por qué fue? Si se ha marchado Entonces Adiós 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 hijito Cuando te perdí Cuando te perdí En mi pensamiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres No deben llorar No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Con amor Con amor te busqué un colmenal Te llevé de la mano No dormí No dormí fabricando la miel Que te alimentaba Con el polen más fino del mundo Construí tu cama Trabajaba panal por panal Mientras descansabas Me equivoqué Me equivoqué Me equivocaba Mientras te amaba Poquito a poco Me aniquilabas Y te sentía Abeja reina Que ambicionabas Abeja reina Una colmena Abeja reina De oro y seda No sabía Abeja reina Perdía mi vida Abeja reina Con tal de darte Abeja reina Lo que querías Te ofrecieron un trono mejor Donde tú reinaras Desayunas Cambiar con champán Todas las mañanas Te podrán sobornar Pero nunca Te darán su sombra Te darán su sombra El amor Mi querida señora Con nada se compra Abeja reina Que ambicionabas Abeja reina Una colmena Abeja reina De oro y seda Abeja reina Vendía mi vida Bendía mi vida Abeja reina Con tal de darte Abeja reina Lo que querías ¿Dónde estás mi amor? ¿Qué te darán de cena? ¿Quién te comijará? Abeja reina ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás mi amor? ¿Qué te darán de cena? ¿Quién te comijará? Abeja reina Usted me dejó llorando No quiso que fuera mía Usted me dejó operando Sabiendo que la quería Usted comenzó jugando Pensando que olvidaría Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore Y como agüita que pasa Entre mis dedos se va escapando Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore A usted le gusta que sufra A usted le gusta que yo le implore Usted me dejó pensando Pensando de que algún día De tanto andar jugueteando Usted por fin lloraría Usted comenzó jugando Pensando que olvidaría Usted me dejó soñando Soñando que me dejó soñando Usted, usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore Y como agüita que pasa Y como agüita que pasa Entre mis dedos se va escapando Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore A usted le gusta que sufra A usted le gusta que yo le implore Usted, usted me mata de pena Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore Y como agüita que pasa Entre mis dedos se va escapando Usted, usted me mata de pena Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La pobre casita Que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume Me quedó en el recuerdo De aquel viejo amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Dicen que los hombres Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Todo en esta vida Todo en esta vida Tiene su comienzo Tiene su final Las fuertes cadenas Las fuertes cadenas De mi sufrimiento Logré desatar En mi corazón En mi corazón Una nueva flor Vino a florecer Trayendo bonanza Y nueva esperanza A mi padecer El tiempo ha curado Todas las heridas Que tú me dejaste Como despedida Hoy no soy esclavo De tu cruel amor Un sol de esperanza Brillo en mi vivir Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Lo que tú me hiciste Ya lo perdoné Sigue tu camino Y que te vaya bien Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Por una mujer Por una mujer Por una mujer Y que te vaya bien Por una mujer Querido papá Querido papá Te recibí Mi hijita Mi hijita Me habla de ti Y que te acuerdas De mí Que está bonito El jardín La casa huele a jazmín Y está vacía Y está vacía Sin mí Y está vacía Sin mí Me repites Me repites Sin cesar Que a veces Que a veces Sueles mirar Mi foto Y que tu mamá A sola suele llorar Que te suelen preguntar En la escuela En la escuela Si es verdad Que tu no tienes Papá Pobrecita mi niñita Si supieras la verdad Que quisiera regresar Contigo para jugar Ay, si es que yo pudiera Si es que yo pudiera convencer Convencer a tu mamá Pobrecita mi niñita Como te extraño Papá Me dices Con ansiedad Tu carta Tu carta Sin estampilla Con falta de ortografía Que no podré contestar Qué cosas tiene la vida En esa casa mi niña Quiere ver a su papá Como te extraño Como te extraño Papá ¿Hola? Hola, cariño, ¿cómo estás? Tú sabes quién te habla ¿Es el señor que siempre pregunta por mi mamá? Mi mamá está ocupada recibiendo los invitados Porque hoy cumplo mis quince años, ¿sabía? En tu cumpleaños he vuelto a este lugar Y te quise llamar Si usted me espera un momentito, la llame mamá Pero hable rapidito, mi papá está por llegar Y mi fiesta por comenzar Espera, espera, niña mía Que quien habla contigo es tu papá ¿Cómo? No, papá se fue hace mucho tiempo de nuestro lado A una estrella muy lejana Pero espere, espere que llamo a mi mamá En tu cumpleaños no quiero interrumpir mi molestar No señor, usted no me molesta Espere, ahí viene mi mamá Mi corazón lloró Mi niña me atendió Pasaron años sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloró Pero también canto Al escuchar La voz que me atendió Espera, yo quiero hablar contigo No quiero que me dejes Hablar con tu mamá Hola, ¿quién es? Hola, ¿quién habla? Por favor, contéstame Contéstame Dile por favor Que yo la quiero mucho Y también a ti ¿Cómo has estado Después de tanto tiempo? Gracias por haber llamado En los quince años de nuestra hija Mi corazón lloró Mi niña me atendió Pasaron años sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloró Pero también canto Al escuchar La voz que me atendió Dame con ella ¿Ya para qué? Dale el teléfono Tu niña se fue Si se ha marchado Entonces Adiós Adiós, mi amor Hola Hola Cariño, ¿cómo estás? Tú sabes quién te habla ¿Es el señor que siempre pregunta por mi mamá? Mi mamá está ocupada Recibiendo los invitados Porque hoy Cumplo mis quince años ¿Sabía? En tu cumpleaños He vuelto a este lugar Y te quise llamar Si usted me espera un momentito La llame mamá Pero hable rapidito Mi papá está por llegar Y mi fiesta por comenzar Espera, espera niña mía Que quien habla contigo Contigo Es tu papá ¿Cómo? No Papá se fue hace mucho tiempo De nuestro lado A una estrella muy lejana Pero espere Espere que llamo mi mamá En tu cumpleaños No quiero interrumpir No quiero interrumpir Ni molestar No señor Usted no me molesta Espere Ahí viene mi mamá Mi corazón lloró Mi corazón lloró Mi niña me atendió Pasaron años sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloró Pero también canto Al escuchar La voz Que me atendió Espera Yo quiero hablar contigo No quiero que me dejes Hablar con tu mamá Hola ¿Quién es? Hola ¿Quién habla? Por favor Contéstame Contéstame Dile por favor Que yo la quiero mucho Y también a ti ¿Cómo has estado? Después de tanto tiempo Gracias por haber llamado En los quince años De nuestra hija Mi corazón lloró Mi niña me atendió Pasaron años sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloró Pero también canto Al escuchar La voz Que me atendió Dame con ella ¿Ya para qué? Dale el teléfono Tu niña se fue Si se ha marchado Entonces Adiós Adiós mi amor